...por cinco sacerdotes que han dado positivo a la prueba COVID. Cuatro de ellos se encuentran estables, aislados, siguiendo su tratamiento en casa y, pues podríamos decir, en buenas condiciones. Uno de ellos, que es el padre Antonino de la Cruz, que se encuentra muy delicado, tiene más de una semana ya en el hospital, luchando entre la vida y la muerte. Gracias a Dios, ya no tiene COVID, ya salió negativo. Sin embargo, pues ha quedado muy afectado en sus pulmones y sigue todavía entubado. Por lo tanto, les pedimos oración por él y lo encomendamos al Señor, a su infinita bondad y misericordia, para que se cumpla en él su santa voluntad. Ya que, pues el diagnóstico médico, por su edad avanzada, no es muy favorable.